a ver, este lo gané hablando de Witteveetle Witteveetle es medio fajito estos tres lo gané con el álbum blanco doble pero a mi fue el triple a ver, este es riéndome de Ringo ¿te imaginas sin ser fan de Witteveetle y que te cuentes los sentones si soy fan de Witteveetle me quiero ir todo bien todo tranquilo vamos a seguir con esta tire les quedo con tantas ganas y por simple hecho de que me gusta la segunda parte de los temas del aumento, bien temas de los Beatles que vamos a volver te critican pero la vista la Arsum Count Van Count entonces vamos a seguir hablando de los Beatles para ponerme en mood me puse la remera también de una banda que amo profundamente que me parece una de las mejores bandas de la historia entonces digamos vamos a empezar vamos a hacer el traslado porque vamos a ver donde nos quedamos ojo que nos quedamos con un demazo que es Cam Chiqueder hablando en serio chicos si la cámara hace un poquito así perdonen lo que pasa que me parece que la cagué a palo y tengo que comprarme otra quédense tranquilos un video de los Beatles y me puedo comprar un camarógrafo bueno bueno sigamos a ver empecemos mejor dicho el tema arranca con Cam Chiqueder bien Cam Chiqueder tiene una historia bastante interesante porque Cam Chiqueder empezó con un jingle publicitario para un político finalmente el político no se presenta se raja la mierda y Lennon se quedaba en el tema y dice que hago con este tema bueno lo voy a transformar en Cam Chiqueder y se lo voy a mostrar a McCartney McCartney dice che pa te lo aferrate ese tema o sea no te das cuenta que de chugarry este tema nada vos quedate tranquilo que se yo que se cuándo pero el otro le dijo claro el pueblo del quilombo lo tenemos nosotros porque en ese tiempo estaba Apple Music no Apple Music Apple Music Apple Corpse bueno entonces dice escuchame una cosa después del quilombo lo tenemos todos nosotros bajale un poquito el sonido bajale un poquito la rítmica hagámoslo un poquito mal en 90 el bajito ahí shoot me que se yo decir que después te van a acercar digo después y ahí tenemos el tema si vos te fijás la idea de cambiar el ritmo de la canción transforma completamente al tema y lo hace un tema mucho más blusero mucho más interesante y que es you can catch me desacelerado punto es lo mismo es lo mismo por eso después se fueron a juicio se lo terminó ganando no Chuck Berry vamos a aclarar esto Chuck Berry no le hizo ningún juicio a Lennon ni le ganó ningún juicio a Lennon el que le ganó el juicio a Lennon es el que tenía los derechos de los temas de Chuck Berry que es diferente tengan en cuenta eso bien después Lennon hace rock and roll disco que es malísimo pero queda con Chuck Berry y con Chuck Berry ustedes quieren escuchar cómo es el con Chuck Berry original un poquito más cerca al original escuchen la versión en vivo de Lennon solista ese es más parecido según se cuenta al con Chuck Berry original para mí con Chuck Berry como tema a mí la letra pero muestra la inspiración que tenía Lennon año 1967 1968 1969 ya empezaba a bajar pero ahí ahí con Chuck Berry me parece un tema amazing de los amazing bien amazing de los amazing con Chuck Berry tremenda canción bien que arranca excelentemente un álbum el mejor de los Beatles y uno de los mejores indiscutiblemente de la historia yo me ríe de lo de los Beatles pero lo que es verdad es verdad Eddie Rose es uno de los mejores de todos los tiempos por importancia pero principalmente por calidad bien sigamos a ver Cry Baby Cry bueno entonces cuando digo che Lennon está en su momento más alto con positivo en el año 1968 me acuerdo de Cry Baby Cry y voy para atrás digamos que Cry Baby Cry muchacho no de nuevo el bajo de Paul salva un tema de Lennon en el modo seguido ya o sea el bajo de Paul trabaja muy bien dentro del disco que después en Neil Prudence lo haría mucho mejor también pero Cry Baby Cry es una canción que tiene esa coda de McCartney que tampoco dice nada a ustedes le gusta todo muchachos es ese gran problema a mí déjenme tranquilo con lo que a mí me gusta lo que no me gusta y me parece un tema que está bien y nada más Cry Baby Cry bueno hay que decir que la melodía está buena la melodía está buena entonces le asumimos un poquito yo creo que Back in the U.S.S.R. está muy alta pero bueno vamos a dejarla ahí que esté ok no más ya está la pongo ahí está al lado de Back in the U.S.S.O. porque me estoy acordando está bastante bien bueno Day Tripper Day Tripper es la muestra como lo es con las diferencias I want you she's so heavy de lo que son los Beatles rockeando o sea el rock de los Beatles no pasa por la potencia sino pasa por la estructura pasa por el sonido como se produce ese sonido digamos que Day Tripper lo que tiene es que es una canción muy bien estructurada no por la potencia que tiene sino por vuelvo a repetir como está armada como se mete el riff y después se mete la batería y después se mete el bajo y después se mete la guitarra y después se meten las voces y lo chiclosa que termina siendo ahora tampoco voy a decir que Day Tripper cambió la alegoría de cómo representar un tema de rock porque no muchacho Day Tripper es un tema que está bien que tuvo mucho éxito que fue el doble lado acrio que con We Can Work It Out que es mejor ahora lo vamos a ver cuando toque dentro de 5 años pero Day Tripper para mí es un tema que está bien está bueno si lo pongo en bueno lo pongo en bueno great bueno great estaría acá en la mitad bien a mí siempre se me hizo medio paja la verdad voy a ser sincero a mí al día de hoy más que nada el día de hoy se me hace medio paja pero no muchísimo más lo que pasa de acá también yo he caído en el error muchas veces de comparar a los Beatles con los Stones cuando los Stones rockean y cuando los Beatles rockean cuando en realidad rockea rock cuando rockean rockean de manera diferente uno va tirando más para el glue más para lo sucio más para haber tenido contacto con una fémina y los otros tocan más de estructura a ver che George George martín George ayudarme que quiero rockear un pau pau para nene un pan nene bueno bueno digamos de uno me puso un video que tenía que aflojar con la farafa vamos a decirlo así para que no se enoje de youtube es lo peor de todo es que no tomo nada no digo estoy tomando donde está creo que la guardé una coca sin azúcar encima dejadme de hinchar la bola bueno Dear Prudence es uno de los grandes temas del álbum blanco yo creo que está entre los 3 o 4 mejores temas del álbum blanco de los cuales los 3 o 4 deben ser de Lennon y es un tema que me encanta la estructura es muy linda el bajo de Paul vuelve a descoserla toda yo creo que Paul está mejor como sesionista que como compositor en el álbum blanco les doy sincero pero Dear Prudence es una canción en estructura que te muestra la calidad que tenía Lennon para hacer canciones melodías vocales y aparte acá también se nota lo bien que toca la banda loco uno puede decir puede joder que se yo pero como mete las guitarras Harrison en la canción como Ringo es Ringo el que toca la batería cómo se estructura el tema es una cosa maravillosa es más el bajo de Paul más cómo interpreta el amigo Lennon que para mí vuelvo a repetir por lejos me parece el mejor cantante que tuvo los Beatles por lejos por lejos bueno entonces Dear Prudence yo lo meto en Amazing y no sé si entra en Amazing vamos a dejar esto para los topes de gama mal vamos a dejar esto para los topes de gama mal bien vamos a dejar eso para los topes de gama mal Blue J Way baja descendió Blue J Way River Plate Digo bajo no listo vamos a ir con Devil in the Heart She's got the devil in your heart bueno Devil in the Heart es como una especie de bolero hecho por ingleses mezclando con música de los 50 es un cover creo que era un cover de Devil in the Heart que no está mal la canta Harrison eso le baja puntos pero posta a mí no me gusta que quieren que le digan no me gusta como canta Harrison hay algún problema lo hablamos lo discutimos ponen en esquina y vamos bueno Devil in the Heart es un tema que está bueno por las voces más que nada por las voces secundarias como juegan la melodía es linda pero a mí me parece que es un tema que es ok nada más si al lado de David's You mejor que David's You She's got the devil in your heart está bueno Diga Pony es una bosta Diga Pony es uno de los peores temas de los Beatles Diga Pony ¿sabes lo que tiene? Diga Pony lo que tiene es que no quiero ser malo pero son los Beatles intentando hacer un género que no les gusta claro cuando hablamos de blues de rock blues rock que es lo que intenta hacer esta canción estamos hablando de que los mejores momentos de los Beatles con dicho género es por la estructura de producción es por cómo se meten los instrumentos por cómo entra por algunos retoques que tiene Kai tiene mucho que ver John Martin pero también los Beatles en este caso quieren hacer un blues rock en vivo con un riff de los peores que yo escuché en mi vida o sea querés riff feos en la historia Diga Pony tiene que estar ahí peleando el puesto digamos y aparte tiene el gran problema que tiene el E3 que los Beatles no sentían ese sonido ya que el único que lo sentía era era McCartney nada más por eso McCartney después con Wings hizo giras y la rompió la descoció toda mientras los otros se tuvieron que juntar con 250 músicos el otro tuvo deprimido bueno entonces digamos de una manera que Diga Pony va ahí Diga Pony es mala pero mala mala bien mala mala después viene el Iggy que es un chiste por ende también tiene que estar por acá Diggy es uno de los temas que se pone en el en Let It Be para descontracturar a Let It Be como idea fue idea de Lennon y de Phil Spector es uno de los temas por los cuales es odiado Let It Be y se cree que Nike es mejor cada uno puede pensar lo que quiera para mí son dos cosas que es lo mismo y después viene mirá que tienen temas malos los vistas acá se está notando muchachos muchachos no me hagan poner nervioso que les pego a la mesa muchachos seamos sinceros acá se sentía que a comparación de las otras grandes bandas de la época los vistas ya no sentían los covers pusieron cover en gel porque no tenían tiempo de hacerlo de Miss Lizzy está mal grabada está mal tocada está cantada sin gana está todo mal todo mal dice Miss Lizzy o sea no sé si yo la dejo también en traje es malísima bueno después viene Do You Want A Secret este era la que había cantado Harrison si mal no recuerdo che ya no podemos sacar encima Pliss Climbing cuántas canciones tiene Pliss Climbing o sea ya pusimos como 27 está linda creo que la había hecho Lennon en esta canción me parece un acierto que la cante Harrison porque le da una frescura al disco y le da descanso a la voz de Lennon es un tema bonito otra que parece más una baladita ahí que va hacia el bolero linda bonita funcional me parece está bien está bien me gusta me gusta me gusta me gusta como está grabada me gusta la idea de ese sonido me gusta para los que preguntan cuándo voy a sacar mi disco dentro de poco dentro de poco estoy viendo porque se está peleando CBS se está peleando Pioneer bien y todo lo demás te va a venir Doctor Roberts Doctor Roberts es el ejemplo perfecto de lo que es Revolver es un tema que la guitarra está excelentemente bien grabada excelente se te mete acá la guitarra de Doctor Roberts y vos estás sintiendo que te tomaste una anfeta bien que es de lo que más o menos habla la letra pero la canción en sí es Revolver es el lado B de Revolver que el lado B de Revolver hace agua por todo lado muchachos está bien todo y en Chumarro Never Know se la doy for no one se la doy tiene luego un mejor el tema del disco es temazo eso sí Gisei Gisei también está en el lado B no el tema de Harrison ese como era el que era I want to to mamá vamos a poner este doctor Robert en mediocre 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 doctor Robert que mala que doctor Robert ahí está bien ahí bien ahí bien ahí don't bother me es el primer tema de Harrison bien que lo hizo mientras tenía fiebre que se yo por eso le salió medio con bronca no y yo debo decir que me gusta mucho más ahora de lo que me gustaba cuando era pibe se entiende mucho la estructura de que Harrison era un compositor diferente a Lennon y McCartney y ahí radicaba lo bueno de Harrison bien sin ser un tema que te vuelva loco sin ser un tema que uno diga wow para que locura bien pero tiene ese aire medio de de que son marimbas lo que tiene o no sé qué carajo es que le da un sonido diferente a la canción nada me parece que es un tema que está bueno loco que está bueno está bueno don't bother me me parece un tema que está bueno si por acá lo pongo por acá por acá si ahí ahí los dos primeros temas que han dado de Harrison creo que son los dos primeros temas ahí pegaditos pegaditos porque me gusta me gusta don't bother me me gusta más ahora de lo que me gustaba cuando analicé los discos si si después viene don't let me down don't esta es la versión del single bien que es la versión más conocida a mí don't let me down me parece que la tensión que maneja vamos a hacer un poquito de historia este tema habla de de Yoko como I want you suena a lo que Lennon sentía por Yoko para mí son dos caras de una misma moneda una es el sonido y la otra es la letra bien y don't let me down me parece un tema que hace falta que esté let it be y no hace falta que esté let it be al let it be le hubiera venido muy bien este tema se cuenta que el el manager de esa época que también había sido de los estados que ahora no me acuerdo el nombre decidió dejar afuera don't let me down para sacarla como signo y a mí y a mí me parece un tema hermoso es un tema precioso es una canción que dice y llanamente lo que hace es transmitir un sentimiento verdaderamente Lennon está sintiendo lo que canta para mí la gran diferencia entre McCartney y Lennon es muchas veces eso McCartney tiene excelentes interpretaciones pero suena más normal cuando Lennon deja la piel en una canción deja parte de su vida en la canción y donde vamos a ser ejemplo de eso yo la pongo por acá a mí me encanta I love for the first time es un tema es impresionante se la pongo ahí atrás de vivir prudence vamos a hacer así vamos a hacer así vamos a hacer así 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 y así vamos a hacer así listo a ver la verdad me va a ver a ver a ver cuenta la leyenda que este tema lo venía trabajando desde el año 1965 1964 tres años tardo tres años en hacer don't pass me by o sea o sea el chabón tardó tres años en hacer esta canción te tenés que dar cuenta es como yo con el canal si yo pienso en vivir del canal y ya hace tres o cuatro años que estoy intentando y si quiero vivir no voy a poder o sea yo me doy cuenta de mis limitaciones digamos de una manera yo creo que Ringo acá se dio cuenta de decir digamos hasta acá llegué no se separa ahí volvió Ringo bueno se dio cuenta eso volvió porque dice esto muchacho se separan y yo tengo abrimos una ferretería en la nube hijo vamos a ser sinceros muchacho bueno pero en realidad justo cuando se va de de la sesión del arum blanco en el barco compuso Octopus Garden que es mil veces mejor porque este tema pero bueno imagínense tenemos un solo tema de Ringo de una forma y esta canción es un trash pero trash es peor que vos si sigamos write my car baby can write my car es un tema como arranque yo creo que este tema lo sacas del disco y lo metes en el medio de un compilado y no pega lo mismo que como arranque a Robert Soul porque la idea es esa drive my car habla de digamos de alguna manera ¿no? y digamos de alguna forma que como arranque de Robert Soul vuelvo a repetir es un tema increíble ahora lo sacas de ahí y medio como que queda si vos no sabés de qué habla la letra queda medio como naif quedó muy en la época eso pero acá la banda toca muy bien suena fresco y Robert Soul es un disco maravilloso muchachos que no me manda diciendo de Robert Soul es un tema que está acá o acá yo lo pongo acá a drive my car baby you can drive my car me gusta mucho drive my car drive 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 make the Beatles great again bueno a ver 8 days week 8 days week es un tema que es claramente el single de For Sale fue hecho para eso es más se sacó como single y se metió dentro del disco porque no había tiempo para hacer más canciones 8 days week me parece un tema muy lindo muy hermoso de los temas pop medio of beat de los Beatles tal vez sea el que mejor melodía tenga de todos es impresionante la melodía de 8 days week es muy funcional 8 days week me gusta mucho la tengo súper quemada pero me gusta mucho vamos en great bien no pero vos hablas mal de todos los temas de los Beatles mirá great es el que más canciones tiene ¿de qué te quejas? bueno sigamos y Elena Ridley vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros en lo que tiene que ver evolución de cómo se grabó la música este tema no puede bajar de acá ¿está bien? en cómo se grabó si esta serie una lista de canciones importante de los Beatles porque George Marty le dijo cómo grabarla tenés que estar ahí indiscutiblemente ahora ahora como composición a mí no es que a ver puede ser excelente brillante maravillosa que tenga el acorde la séptima octava arriba de la novena décima y la séptima me parece que nunca llega lamentablemente abajo de la quinta todo eso a mí literalmente me chupo ¿se entiende? no yo escucho música yo no estudio música por ende toda esa importancia que puede tener el tema como composición está bueno saberla está bueno que esté pero para valorar a la canción en una tireless que es completamente subjetiva no objetiva chico a mí este tema me parece una gran canción pero no más que acá ¿bien? no más que acá digamos ¿no? el de no ridley me parece que va por acá es un gran tema de revolver el lado A de revolver es muy sólido que de lo que youtube no importa tiene bueno y pero el de no ridley es un punto alto tiene tags bueno sigamos a ver every little things este es el que le había hecho un cover y es ¿no? no me lo acuerdo de esta me parece de los temas originales de 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 forcei es uno de los más flojos everything is she gone she gone to me yeah sí creo que es esa para para pa pam pam para para pam pam no me gusta no me gusta ni como cantar no tenía ganas de cantar en este tema vamos a ser sinceros si vamos a poner peor que dal boy no es vamos a ponerla por acá no me gustó nunca y nunca entendí por qué si elijo un tema de lo vídeo elige este para ser lo diferente no se bañaban y se hacía lo diferente de esta forma no importa hacíamos bueno el mono es por una revista en el cual aparecía lennon y yocó como como tema no vos sabés que este tema evoluciona al pan es uno de los primeros temas de la historia pasó la bebé y se le cagó de risa en la cara y se le cagó callate la boca callate la boca le dijo le pegó un sopapo le dijo callate la boca mamita este tema la verdad que para mí no ok o mediocre porque la verdad me dijo vamos a poner mediocre vamos a poner mediocre vamos a poner como primera pero mediocre no pero es súper importante porque tiene una campana vos escuchaste la campana vos quedate tranquilo porque la llevo escuchando hace 20 años la campana esa mamita basta de cobre de los vidrios de ser temas originales este es el que cierra este es el que cierra de for sale de la canta harrison si de la trash pero trash absoluta trash absoluta no por la canción sino porque qué carajo hace no importa ya está listo ya fue a fix in a hole a mí lo que es el el dúo de lo que es getting better a fix en a hole me gusta y me gusta bastante dentro de sargent pepper porque sargent pepper es un disco psicodélico pero siempre lo he oído la psicodelia la tenían en ganon y harrison más que nada paul mccarney estaba enamorado de pet songs que es el único que está enamorado de pet songs y va más hacia el lado del barroquismo y fixing a hole sería un tema medio pelo de pet songs pero es funcional en sargent pepper a mí en lo particular me gusta me parece un buen tema tiene una buena melodía dicen que habla del paso y tema que habla del paso a mí me gusta como si se fuera un correto bueno y yo lo pongo por acá lo pongo por acá si ahí 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 lo pongo fix in a hole me parece que ahí está cumple 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 acá arriba en break no la verdad sigamos flying flying que todo el mundo dice no a mí me encanta a mí me encanta flying es el primer tema instrumental de los beatles me encanta la idea de que las voces sean un instrumento y haber dejado la voz de ritmo muy arriba como para que tenga presencia y me parece que en ese sentido para la fumada que flying para lo psicotrópica que puede llegar a ser flying me parece algo bastante interesante no es una locura no como para meterla acá pero flying es muy funcional va a ser que lloren un poquito cry baby cry me encanta es un gusto muy personal por eso por eso me gusta tanto más llegar a mi estupitud flying es dios for no one cuando llegamos cuando llegamos no quiero elaborar mucho muchachos que se gana fácil la guita y no quiero elaborar mucho se ama a ver viste para todo lo que dicen que me arriesgo con el guita bueno tienen razón muchachos bueno for no one for no one es la balada barroca por excelencia de los Beatles y me parece una de las mejores melodías una de las mejores letras porque uno no habla mucho de la letra de for no one es hermosa es increíble como uno en algún momento de la vida llega a ese punto y lo bien y lo bien cantada que está lo bien interpretada que está lo hermosa que es ese o voy creo que es un o voy arriba de across the universe si porque a across the universe no hay una no hay una canción definitiva de across the universe para mi sube ahí for no one sin ningún tipo de problema es uno de los grandes temas for you blue es un tema de Harrison del álbum de Let It Be que estaba por ahí que usa es la que usa la guitarra Sly no bueno for you blue es un tema está bien que está bien está bien grabado está ajustadita la banda me parece que ese lo tocaba Lennon no con una chapita no sé qué mierda era y es un tema que está bien punto está bien muchísimo más que bien cumple está bien bien por abajo vamos a poner acá con el pelotón del tema de Harrison que están bien y nada bien 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 free as a bird and again yo esa historia yo esa historia de que apareció un cassette que decía for Paul y se lo llevó yo con uno y después le hizo vamos a volver con los Beatles porque no porque necesitemos plata vamos a volver con los Beatles porque no no pienso volver ahora me llegó este cassette me llegó ahora no lo puedo creer justo ahora que mi carrera solita se está viendo justo a vos y se presentó a los otros dos no que también andaban por ahí dando vueltas que estaban juntando ponedas y dijo verá escuchadme le traigan eso que escuchadme y eran tres demos que se escuchan para la mierda que le no las hizo en el baño estaba 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 en el baño estaba constipada agarró la guitarra y se puso a componer y dice hace cinco años que no sacó un disco voy a ponerme a ver a laburó un raro chiquita tampoco hasta que dure esto y se puso ahí y sacó fría super sacó la otra de real love y sacó la otra como se llama la otra de última tan importante que ya ni me acuerdo y free as a bird para mí como canción es la mejor de todas pero no por lo que tiene que ver cómo lo hicieron porque para mí cómo lo hicieron me gusta más real love pero como canción me gusta más desde lo compositivo free as a bird acá ganda los tres que qué sé yo que qué sé cuánto aparece un solo de guitarra de harry son muy a los beatles para los que dicen que no existe fórmula beatles muchachos muchachos van a ir todos presos ustedes por mentiroso digamos querés fórmula beatles escuchar los tres temas que sacaron después de y que supuestamente le no le hizo una revistir le hizo no sé qué mierda y todo lo demás pero muchachos seamos sinceros fíjense no sé yo está buena pero tampoco es yo me imagino a Yoko Ono juntándose con McCartney para convencerlo y con una lapicera intentando hacer la copia más parecida a la letra de Lennon que diga for Paul en el baño de un Starbucks porque se juntaron ahí en el baño de un Starbucks que estaba Yoko ahí pidió una lapicera al pibe le dice che que está en una birome hizo ahí forseón ahí pero oh my god it's a wonderful dish it's a wonderful oh my god it's a wonderful opa $100 comer soon bueno a ver Free Aspera Scooby Free Aspera and who can you be from me to you es un tema que es fórmula beatles de la primera época este tema fue el primero que envasaron para vender en Estados Unidos después iba a salir a Juan y Holger Hahn que se yo pero este tema tiene todo el impacto que necesita un tema para entrar en Estados Unidos solo que no entró este entró el otro y a Juan y Holger Hahn me parece mucho mejor tema mucho mejor tema el lado de la noche no va a ser suyo Headback como single lo único para lo que puede ser interesante el documental Headback es como se hace esta canción y como lo forrean a Harris para lo único que es interesante porque después se nota como desde una idea desde un sonido Paul hace una canción hace una canción y crea Headback y después la van trabajando la van elaborando con diferentes letras es para el único que sirve el documental y Headback es un tema muy bueno porque suenan no intentan sonar así fuerte potente cadente que se yo suenan ajustadito suenan muy ajustado y para mi de los temas blues rock tocados en directo por los Beatles Headback es el mejor pero con diferencia de todos a mi Headback es un tema que me gusta mucho por lo simple y sencillo que termina siendo bien a mi Headback es un tema que me gusta tampoco me vuelve loco pero es un tema que me gusta mucho Headback y por qué uso la del single que me gusta más porque hay como una especie de en el edit se corta Headback se corta está Billy Preston medio de prestado ahí entonces digamos de una manera que en el single que está tocado en estudio hay un momento en el cual parece que termina pero arranca y hay como una coda que a mi esa coda me da años de vida en lo particular me parece maravilloso ese momento esa parte Headback bueno a mi Headback yo lo tengo muy como Fixed in the Hole me parece que están casi juntas no las puedo imaginar separadas es como el medel de David Row y para mi son un tema yo lo tomo como un tema escucho una me acuerdo de la otra escucho la otra me acuerdo de una es así listo así que ahí después vamos a ver cuando vamos con que no es el primero Biggsbox es el primero Biggsbox del historia es el primero Biggsbox viste los que dicen ¿saben lo que es Biggsbox? creo que se dice así los que hacen sonido con la voz y dicen que es un Biggsbox esto tienen que entender que yo como fan de los Beatles cuando empecé a internet yo me metí a todos los foros y he leído cada cosa ahí dejé de ser fan de los Beatles me di cuenta que ser fan de los Beatles me obliga a no pensar a no entender que no hace falta chupar tanto medias como para decir las pelotudeces que se llegan a decir por ser fan no de los Beatles de todo en general vos podés llegar a decir cualquier pelotudez arropándote en queso fan digamos y el problema es que es una gran balada más allá de que eso sea lo primero o no digamos de alguna manera es un tema que a mi me encanta la melodía es preciosa muchachos la melodía es preciosa anda a tu casa McCartney anda a tu casa McCartney anda a tu casa McCartney uno de los grandes puntos se cuenta que Leno la hizo para contestar Michelle no importa en la soñón las soñones de esos temas relleno del álbum blanco que todo el mundo dice no el tema son buenísimos ¿por qué? porque está al principio todavía no te tiene hinchado los huevos el álbum blanco es un tema que tiene una buena batería por lo compositivo ¿no? por cómo está tocada y es un tema que tiene un flow ahí medio medio lindo y la gente especuló con este tema por eso también se lo infla porque no la amor se es pobre porque está tocada escuchame yo moro por eso dice que el amor se es pobre y fixen a hole in the ocean escuchame habla de fixen a hole y de full in the hill oh que increíble y era porque Leno tenía ustedes Leno le gustaba que la gente se vuelva loca y que pelotudee con las canciones no porque diga ah mirá que bueno que los que hacen mis fans con mi música no porque las tomaba como giles y empecé a tirar cosas que el amor se es pobre y la idea es para que digan que está a tomar me chupo un huevo entonces digamos de alguna manera que las uniones es un tema que es ok nada más las uniones es ok nada más si si es ok nada más las uniones a esa altura está bien y nada más Tremendo interpretación de Paul tremenda canción que este tema tranquilamente creo que es el único de Medell junto con Yo no he elegido mi mamón y que puede vivir tranquilamente fuera de Medell y ser un tema increíble que se la podría haber llevado Paul a su carrera solista tranquilamente Golden Summer es hermosa la melodía como se toca la hermoso tema Golden Summer increíble tema fantástico tema muy bueno malísima después me dicen que revuelve es un disco de 10 muchachos por favor le pido el mismo tipo que hizo For No One es el mismo tipo que hizo este tema yo puedo entender que a usted le puede gustar Hearder y no sé qué mierda esa le puede gustar tranquilamente suya de usted increíble fantástica a mí me duerme pero te puede gustar porque es muy buen tema problema mío ahora con Good Day Sunshine and you will come sing lo puede entender esa pero después Dr. Robert muchacho defiendan lo que ustedes quieran muchacho la dejamos ahí Good Day junto con Verde y justo Good Morning temazo malísimo temazo malísimo temazo malísimo o sea creo que Good Morning ni siquiera juega acá juega acá abajo qué mala que la canción Good Morning encima pusieron instrumentos de viento y pusieron sonido de granja para copiar a Pet Sons digamos la versión de la Androgeos está buena temita ahí medio pelo pero está mucho mejor que la adquisición en Sgt. Pepper que por meter trucos la cagaron y bueno y ahí hay hay uh Good Morning malísimo nada más verdaderamente es una siesta es una siesta Lennon la hizo para el hijo no sé y se la dio a Ringo para que cante es un tema de Hollywood es un tema no de Hollywood de Disney si este tema no lo cantaría los Beatles todo el mundo diría que es malo pero como lo canta los Beatles y cerró un álbum mítico no sé si va en trash no basta muchachos basta basta de Revolver basta este tema ya dije lo que pensaba que bien que suenan los bronces que increíble que maravilloso pero que tema de no hizo absolutamente nada te puede gustar la melodía bueno muchachos si a mi saben que saben lo que me gusta a mi me gusta darme los dedos contra la puerta del auto es sano para mi dedo no es tan sano para mi dedo como es para los oídos el sonido del instrumento de viento que tiene esta canción y yo no ando ahí esparciendo para que la gente se dé contra no entonces digamos de alguna manera que este tema es malo también mirá van con más a doctor Robert así no malo digo van con más a doctor Robert van con más a doctor Robert van con más a doctor Robert qué manera de ver canciones y acá llega Dios cuando llega Dios todo el mundo se calla la boca calladito la boca porque happiness is a wargan es la muestra de que primero el primero que tuvo unidad de un bebé es Lennon no es McCartney ni George Martin porque George Martin cuando escuchó el tema dijo no va a funcionar y Lennon le dijo así así no va a funcionar y le tapó la boca al viejo dijo acá tenés doblada entonces digamos que happiness is a wargan es un tema alucinante todas sus partes son magníficas y son todas muy funcionales a la canción en sí que es lo importante un mail que se olvidaría con mucho tema de rock progresivo no metes 700 temas en un mail vamos a juntar así nomás y después vas a hacer un disco de un lado de una sola canción no metes todo ahí que se yo pim pam pum y después está la de la cohesión acá a esta también es eso de wargan es más cortita es más concisa y es más efectiva y ya está no voy a decir que este tema inventó rock progresivo porque no pero sí en estructura la idea de que todo sea una cohesión y funcione en la misma logística funciona mucho mejor este tema que el 95% de los temas de rock sinfónico progresivo de gente que no se bañe a fix de la jove bueno ya damos 45 minutos bien ya no ya con esto los 100 dólares ya están cubiertos bien ya boys sigan diciendo si sigan diciendo vamos bye bye go 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 go